muchísima atención porque corea del norte lanzó múltiples misiles de crucero al mar de japón según el ejército surcoreano uno de uno de ellos podría ser un misil de crucero estratégico de largo alcance conocido como el tomahawk de corea de el norte peon yan lanzó este miércoles varios misiles de crucero hacia el mar de japón esto es lo que está informando el ejército de corea del sur que fue citado por jon hap news que la agencia de noticias norcoreana el ejército surcoreano vio que el lanzamiento se realizó desde el área de han hum en la costa este de corea del norte según la fuente citada por la agencia que solicitó el anonimato al mismo tiempo el ejército pasó a analizar tanto el modelo de los proyectiles como su distancia de vuelo y a partir de entonces se plantea la posibilidad de que uno de ellos podría ser el misil de crucero estratégico de largo alcance conocido como el tomahawk de corea del norte la agencia surcoreana señaló que se trata del primer lanzamiento de misiles por parte de peon yan después de que hace tres días dispararon misil balístico de corto alcance recordemos que la semana pasada corea del norte lanzó un total de tres misiles balísticos de largo y medio alcance hacia el mar de japón el líder norcoreano kim jong-hun recalcó días atrás la necesidad de infundir miedo en los enemigos así como de reforzar irreversiblemente la disociación de la guerra nuclear además insistió en que peon yan quiere que washington y seúl a los que acusó de mostrar abierta hostilidad hacia su país se den cuenta de que sus movimientos militares persistentes y ampliados contra corea del norte traerán una amenaza grave e irreversible para ellos